Es posible que alguna vez hayas visto algo, leído o oído hablar de cabañas hechas con huesos de mamut. ¿Pero estas cabañas se han encontrado acaso? ¿Eran efectivamente cabañas paleolíticas? ¿Quién las construyó? Esta idea de que durante el Pleistoceno, parientes nuestros construyeron cabañas o refugios utilizando grandes huesos de mamut, se basa en los hallazgos de un yacimiento, Molodoba I. El yacimiento de Molodoba I es un asentamiento ubicado en la región de Chernivsty, en Ucrania, entre el río Níester y los Cárpatos. El yacimiento fue descubierto hace ya mucho tiempo, hace casi un siglo, en 1928, y consta de varias capas o estratos con registro tanto arqueológico como paleontológico. La capa más reciente es del Mesolítico. Bajo esta se depositaron otras tres unidades o capas del Paleolítico Superior, y por debajo aparecen hasta cuatro capas del Paleolítico Medio. De todos estos, el estrato número 4 es el que más material tanto paleontológico como de industrialítica ha proporcionado. Se trata de una capa situada a unos 9 metros y medio de profundidad, que tiene una antigüedad de 44.000 años y que se encuadra en el Estadio Isotópico Marino III. Y la lítica que aparece en este nivel es Industria Musteriense. Las excavaciones de este estrato número 4 de Molodoba I empezaron mucho tiempo después de descubrirse el yacimiento, concretamente en 1955. En dicho año se empezó a excavar su área suroeste. El centro y el área noroeste de este afloramiento fueron excavados durante las tres décadas posteriores. En este estrato número 4 se han recuperado más de 40.000 piezas de Silex, entre los que destaca la presencia de 1.327 núcleos y 7.193 herramientas, que como ya hemos dicho corresponden a Industria Musteriense y que incluyen las caslevalua retocadas, puntas, raederas y láminas con retoques en el margen. Tanto por su antigüedad como por el tipo de industria, parece claro que los ocupantes de este estrato número 4 del yacimiento de Molodoba I fueron Neandertales. Si bien es cierto que aparece industria parecida a la del Musteriense, asociada a poblaciones arcaicas de humanos modernos, éstas suelen aparecer en el próximo oriente, mientras que en el continente europeo hay una larga tradición de relacionar el Musteriense con los Neandertales. Además, en estas cronologías en Europa todavía no es habitual encontrar presencia de sapiens. Este estrato 4 abarca cuatro zonas diferentes. Hay un hoyo lleno de huesos y que no tiene rastros de artefactos líticos. Luego hay un área con huesos con marcas de corte, pero ojo, son cortes que no parecen corresponder a los típicos del descarnado para alimentación, como por ejemplo estrías paralelas o marcas de ocre. Luego hay dos áreas, al este y al oeste, con acumulación tanto de industria lítica como de huesos de animales. Y ahora sí, una acumulación con forma circular, con grandes huesos de mamut y industria lítica en su interior. Esta acumulación de huesos circular ha sido interpretada de muchas maneras. Que si ha sido una mera acumulación natural, que si se pudo usar como una especie de paravientos, que si fue una vivienda musteriense, una acumulación de restos tras la alimentación de estos neandertales de esa carne, o incluso que fuera una acumulación simbólica. Este yacimiento provocó un gran debate sobre la interpretación de esta acumulación circular. Y fue descrita en la década de 1960 y también en la de 1980 como una cabaña construida a base de estos grandes huesos de mamut. Y estaríamos hablando de una construcción durante el paleolítico medio hecha por neandertales. Recientemente se ha reestudiado este yacimiento, se han analizado sus marcas, se ha analizado su industria lítica, se han analizado los huesos, tanto respecto a qué elementos anatómicos incluyen como a su asignación taxonómica, se ha analizado la posición de todo y se ha hecho un análisis en conjunto. Este último análisis se ha realizado ya más recientemente, en la década de 2010. Y según los resultados parece seguir apoyando la idea de que estamos ante una vivienda o refugio del paleolítico medio realizado por neandertales. Parece que los huesos que forman esta acumulación circular hayan sido elegidos deliberadamente, que se han elegido a conciencia para la construcción de esta estructura circular. La cual está compuesta por 116 huesos de gran tamaño, que incluyen craneos de mamut, sus mandíbulas, 14 colmillos o defensas y fémures. El habitáculo tiene hasta 8 metros de ancho en sus partes más anchas. Los huesos que se encuentran en esta construcción no parecen tener marcas de aprovechamiento por carnívoros, a diferencia, por ejemplo, de los huesos que están en esa especie de pozo. Por lo que podrían haber sido guardados o seleccionados directamente después de la caza y el aprovechamiento del mamut para este fin. Y el análisis tafonómico indica, sugiere, que estos huesos fueron colocados en agujeros previamente excavados en el suelo y que le aportarían estabilización a esta estructura. El espacio interior, ojo, se caracteriza por una distribución espacial en la que incluso hay hogares, áreas de cocina, áreas de talleres, talleres como para la talla de piedra, principalmente ubicados en el extremo sur de esta construcción. De manera que se propone que esta construcción ósea se utilizó con ámbito doméstico. El pozo del que ya hemos hablado se encuentra en la misma capa pero a 9 metros de la estructura circular y presenta una gran cantidad de huesos acumulados que fueron lo que llamó la atención. Los huesos de este foso, de este hoyo, presentan un montón de marcas de aprovechamiento de carnívoros, que probablemente se produjeran después del aprovechamiento humano. Esto apoya la interpretación de que sería una especie de depósito donde echarían los huesos después de la matanza y aprovechamiento del mamut, donde algunos carnívoros podrían llegar a acercarse y aprovechar lo que quede. La cantidad de mamuts, que por lo visto es de al menos 15 individuos. El número de artefactos líticos recuperados, que recordemos es de más de 40.000, y la construcción de esta estructura parecen apuntar hacia características de un asentamiento que, si bien es posible que fuera temporal, sería recurrente, y que sería un lugar de reunión para un grupo numeroso de estos humanos neandertales. Esta cabaña, la cabaña de huesos de mamuts de Molotoba 1, presenta un diseño ciertamente complejo para lo que cabría esperar. La aplicación de cierta tecnología y cultura buscando algo que responda con éxito a unas condiciones adversas. Una de las cosas que más llama la atención son las decoraciones de los huesos que hay dentro de la cabaña, ya sea a través de cortes o de manchas de pigmentos como el ocre. Y por supuesto, este hallazgo de confirmarse, todo apunta en este sentido, pero no podemos hablar en términos absolutos. Consolida la tendencia creciente a considerar que los neandertales eran humanos bastante más complejos y parecidos a nosotros de lo que creíamos en principio, que tendrían su propia cultura y, quién sabe, es posible que incluso su propio lenguaje. ¿Qué os parece? Pues si os gustan estos temas, si nos acompañáis, podremos seguir indagando en temas parecidos. Para no perderos ninguno de los vídeos que estamos preparando, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de los vídeos nuevos que vayamos haciendo. Y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc y entrad de vez en cuando en nuestra página web donde encontraréis las últimas noticias de arqueología y paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.